Cuando no significa no me pregunto cuándo se puede ser Cuando no significa no me pregunto cuándo se puede ser Pero no, 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 no Va a venir, no va a venir, oh va a venir el eléctrico Va a venir, no va a venir, oh va a venir el eléctrico Cuando no significa no me pregunto cuándo se puede ser Pero no, 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 no va a venir, oh va a venir el eléctrico Va a venir, no, no va a venir, oh va a venir el eléctrico Va a venir, oh va a venir el eléctrico Cuando no significa no me pregunto cuándo se puede ser No va a venir, no va a venir, no va a venir, no va a venir aquí ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir!